Bienvenidos a Japón, bien perrón Uy Mi racita preciosa, que gusto verlos de nuevo Si no se han suscrito al canal, denle click en suscribir Déjenos sus pulgares arriba y todos sus comentarios Les platicamos que nos vinimos de vacaciones a Osaka Tuvimos días padrísimos, por eso no pudimos publicar videos la semana pasada Perdón Pero les traemos muchas sorpresas, cosas bien padres que hicimos durante la vacación En este video les vamos a mostrar un poco de todo lo que vimos O sea, estuvimos grabando durante 4 días alrededor Van a poder ver un resumen y les vamos a platicar lo que más nos gustó Vimos un chorro de comida y encontré el highball más grande que me he tomado en mi vida Y eso me hizo muy feliz Me acaban de decir que me voy de feo de la boca Pero no es cierto, bueno, puede que sí porque acabamos de comer cebollino Osaka es la tercera ciudad más grande de todo Japón Y una de las más visitadas, de verdad vale muchísimo la pena Nos topamos con mucha gente que nos ayudó Muy amable, simplemente por vernos la cara de perdido Se acercaban a nosotros y nos preguntaban que si necesitábamos ayuda Nos topamos con un nuevo amigo que hicimos que trabaja Bueno, lo hace por altruismo yo creo, ¿no? Sí, es voluntario Es voluntario Lo que hace es que te da tours caminando Y está muy padre porque te va platicando de datos interesantes Que si tú nada más pasas por ahí, a lo mejor nunca te hubieras enterado de esos datos ¡Hola! ¡Gracias Yoshi-san! ¡Gracias! ¡Oh, guiní! ¡Mekiskan good couple! ¡Gracias! ¡Gracias! Hay muchísimas cosas que hacer, por ejemplo, Himeji, Kobe Hay vida de noche también para ir si quieres ir a antros a tomarte unas copitas Hay muchísimos restaurantes, la comida aquí es increíble Muchos templos que visitar Una cosa muy importante Sean muy puntuales al momento de tomar su chinkansen o JR En lo que se vayan a mover Si es a las 12, a las 12 tú ya estás arriba y sales No es de que apenas te llegas a formar y te vas O sea, sean muy puntuales con eso No vaya a ser que pierdan el boleto O al revés, en nuestro caso, por ejemplo, en el de venida para acá Nos metimos dos minutos antes Por un minuto o dos minutos de diferencia Nos subimos a otro chinkansen Que sí iba a Osaka Y sí nos sentaron y todo bien Pero pues habíamos pagado por boletos juntos Y nos terminó tocando con otro camarada Y enseguida Nomás tengan cuidado No la ríen como nosotros Osaka está increíble Les recomendamos que se tomen un día completo para los estudios universal Nosotros fuimos a finales de agosto y el calor está perro Para evitar un golpe de calor nos mantenemos todo el tiempo hidratados Por eso siempre hay que traer efectivo No lo olviden En Japón es más común pagar con efectivo que con tarjeta Fuimos a dos templos budistas padrísimos En uno se encuentra una pagoda de cinco pisos Que es característica aquí en Japón Impresionante Y ahí es donde conocimos a Yoshi Que te platica de Japón Como puede con su inglés y su japonés El contraste del diseño arquitectónico es impresionante Por unos minutos olvidas que estás dentro de una ciudad contemporánea Y te sientes en el set de una película Este templo nos encantó Aquí está permitido tomar fotos y grabar Pero aguas Que te debes de quitar los zapatos antes de entrar Lo que más nos gustó fue el cementerio En Japón siguen las tradiciones budistas Es por eso que es muy común encontrar al lado de un templo budista un cementerio El cuerpo es incinerado y sepultado con el resto de la familia que ya falleció En la tumba se escriben el nombre de las personas sepultadas Y es común que aparte de flores les dejen objetos que fueron importantes para el impunto Así como comida ¿Me suena familiar? Unos amigos de España nos estuvieron preguntando ¿Cómo le hacíamos para movernos sin nada de japonés? Y la verdad no es muy fácil Soy muy bueno para jugar caras y gestos y uso muchas señas Lo que nos ayuda mucho es que los japoneses son muy amables y muy serviciales Les gusta mucho practicar su inglés Quizá se aproximen a ayudarlos y les empiecen a hablar todo en inglés El inglés no va a ser el mejor inglés del mundo pero definitivamente les va a ayudar Y si no los van a agarrar de la mano y te los van a dejar donde ustedes quieran estar Exactamente A ese nivel pues Exactamente Las estaciones siempre busquen las áreas de información Tampoco hablan tanto inglés pero como puedan con señas se van a dar a entender Siempre busquen esas casetas de información son muy importantes Exacto algo que me llama mucho la atención es que en uno de los templos que fuimos No había señales en inglés Pero había fotos O sea estaba la foto de la gorrita tachada La foto de la camarita tachada Los zapatos tachados Entonces con eso pues ya dedujimos nosotros que nos teníamos que quitar los zapatos, las gorras Y no podíamos tomar fotos ¿no? Ni video Busquen eso para que no incurran en ninguna falta al respeto ¿no? Bueno mi racita también nos dimos una vuelta por el Shinsenkai Que significa nuevo mundo Este barrio estaba antes de la segunda guerra mundial Y en el centro tiene la torre de Shinsenkaki Que es un tributo a la torre Eiffel Este es un corredor culinario Donde podrán encontrar la comida más tradicional de los zapatos Y por lo que son famosos Este lugar está perfecto para que vayan y se peden un buen atracón Unas buenas chevecillas Y para los que no tomamos unos chescos Ah, acá ¿no? La fachada de los restaurantes por lo general Está basada en imágenes de sumos Ya que Osaka en su tiempo fue una de las capitales del deporte Entre las comidas famosas de Osaka Están el okonomiyaki, el takoyaki, el kushikatsu y el pez fugu El pez fugu es un pez venenoso que se tiene que hacer con una preparación súper exacta Para que no se aleta Se lo recomendamos, pero cómalo con cuidado Rasilla también visitamos el Dottonburi Este barrio pueden encontrar de todo Está bien perrón Tiene maquinitas, casinos, bares, restaurantes, entretenimiento De todo Y cuando digo de todo La neta tiene de todo ¡Gracias! ¡Gracias! Este barrio está súper perrón Y lleno de vida La neta vimos un chorro de extranjeros y locales Disfrutando de toda la vida nocturna La decoración de los restaurantes está súper creativa Y pudimos encontrar de todo De la comida que encontramos en la calle Vimos la preparación de los takoyaki Que es como un pequeño hot cake relleno de pulpo Otro de los puntos de visita es el gurikoman Realmente se tienen que tomar su foto en el lugar Está padrísimo También tenemos un canal que parte todo el corredor Donde puedes subirte en un barco Y te da un paseo por toda la zona Y alrededor del laguito Hay bares donde pueden echar la cheve O antros donde pueden ir a bailar Bueno mis racitas Esperamos que les haya gustado nuestro viaje por Osaka Si no nos siguen todavía en nuestras otras redes sociales Síganos por favor Estamos como Japón Bien perro Les vamos a desglosar un poquito más el viaje En los temas y lugares que creemos Que son un poco más complejos Para explicárselos mejor Y pasarles algunos tips Y por último Les mandamos un abrazo A todos ustedes que nos están viendo Y que nos siguen Por favor denle compartir al video Si les está gustando Inviten a sus amigos a ver el canal Y déjenos sus comentarios Sobre que les gusta No les gusta Y como podemos hacerle para mejorar Queremos presumir también Nuestras camisetas De los estudios universales Sí, somos esas parejas Que se eviten igual Un pelón Sí, pero están muy padres ¡Banana! Nos vemos en el próximo video Bye 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 B B B B B Bye Gracias.